La histórica mansión Himuro, celebre por ser el punto de origen de la influyente franquicia de videojuegos Fatal Frame, ha mantenido su ubicación en las sombras, envolviendo su existencia en un velo de misterio. Tal como se anunciaba en la portada del mencionado videojuego, sus siniestros eventos supuestamente se inspiraban en hechos reales. A lo largo del tiempo, fervientes seguidores de la franquicia se han esforzado por resolver el enigma de su ubicación, pero hasta la fecha, la mansión real continúa siendo un enigma sin respuesta. De acuerdo a la leyenda que rodea la mansión Himuro, se trata de una majestuosa residencia tradicional japonesa, ubicada en las afueras de la cosmopolita Tokio, la capital de Japón. Sin embargo, esta mansión ancestral es conocida por estar maldita, una maldición arraigada en la realización de un oscuro ritual que tuvo lugar en sus sombras dependencias. La familia Himuro, guardianes de la mansión, llevaba a cabo un ancestral rito conocido como el ritual del estrangulamiento, cuyo propósito era mantener cerrada una puerta hacia el inframundo. Este siniestro rito requería el sacrificio periódico de una joven doncella para asegurar que la puerta al haberno permaneciera sellada, impidiendo que espíritus malévolos emergieran. La tradición imponía la celebración de este ritual cada 50 años, con el fin de preservar a la familia de la devastación de un infortunio kármico. A lo largo de generaciones, esta oscura costumbre fue transmitida de padres a hijos. Sin embargo, el último intento ritual resultó en un trágico fracaso, cuando la doncella del santuario de la cuerda se enamoró de un joven a quien vislumbró desde una ventana de la mansión. Su compromiso emocional la condujo a una contaminación espiritual, y al descubrirlo, el jefe de la familia optó por una solución extrema, asesinando brutalmente a su propia familia antes de tomar su propia vida. Los habitantes del pueblo circundante mantuvieron un ominoso silencio sobre lo acontecido en la mansión durante décadas. Desde entonces, han circulado relatos de perturbadores incidentes en el interior de la propiedad. Las huellas ensangrentadas de manos han sido descubiertas en las paredes de la casa, y sombras fantasmales han sido avistadas en las ventanas de la mansión. Los intrépidos que se aventuraron dentro de sus murallas han encontrado una trágica muerte, con marcadas evidencias de estrangulamiento en brazos y piernas. Estos macabros episodios han generado una profunda aprehensión entre la población de Tokio, que teme que quienes se aventuran en las proximidades de la mansión quedarán condenados a sufrir una maldición. La inexplicable muerte de siete personas dentro de las instalaciones sigue siendo un enigma irresoluto en la actualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!